En una sencilla pero significativa ceremonia efectuada en el Hospital de Angol, el director del Servicio de Salud Araucanía Norte, Cristian Minolet Cortés, entregó una nueva ambulancia de emergencias y una camioneta 4x4 para el dicho establecimiento de salud. Esta ceremonia contó con la presencia del Ceremi de Salud de la Araucanía, doctor Carlos González. Hace un tiempo atrás, cuando tuvimos los diálogos, lo dijimos, venía una nueva ambulancia para el Hospital de Angol que iba a ser de apoyo a lo que era la gestión del SAMO y que se iba a manejar desde acá. Entonces entiendo que en la medida que esto se maneje bien y tengamos más disponibilidad, va a haber mayor capacidad de respuesta y lo que la gente necesita es que podamos dar respuesta oportuna a los problemas de salud que la gente requiere. Así que estamos trabajando en distintas líneas y esperamos seguir teniendo buenos resultados. ¿Esta es la cuarta que viene en apoyo? ¿Lo suficiente para cubrir la provincia de Mayeco debido al número de traslados que se hace constantemente a Concepción, Temuco y Victoria desde acá? Bueno, creemos que viene a mejorar sustantivamente lo que estamos haciendo. El tiempo nos dirá, digamos, cómo va a ser la operatividad de esto. No es solo... Ustedes han visto que las ambulancias no son solo las de Angol. El sistema SAMO funciona con ambulancias en toda la región, en todas las comunas. Hemos renovado prácticamente completo el parque de ambulancias. Son prácticamente todas ambulancias nuevas. En los últimos años hemos entregado muchas ambulancias a los distintos hospitales, a los centros de salud. Así que esperamos que las personas puedan percibir, digamos, y sentir cercana la atención de salud. El director del hospital de Angol, René Lopetegui, entrega detalles del servicio que prestarán estos vehículos. Estamos muy contentos por haber recibido estos dos vehículos. Uno es un vehículo de urgencia, una ambulancia, y otra una camioneta que también viene a reforzar todo lo que son los traslados, ¿cierto?, tanto de pacientes como de funcionarios del hospital de Angol. El hospital de Angol, dado por la complejidad que tiene, generalmente está requiriendo realizar traslados hacia otros hospitales, hacia otras comunas, hacia otras ciudades. Y es por ello que estos dos vehículos vienen a reforzar, ¿cierto?, a renovar el parque automotriz y también a ampliarlo y mejorar la capacidad resolutiva del hospital de Angol para poder hacer estos traslados hacia otros lugares. ¿Esto viene directamente al SAMO en el caso de la ambulancia? Claro, en el caso de la ambulancia, una ambulancia que viene directamente al SAMO. Nosotros esperamos poder ampliar con esta ambulancia la dotación, tener una ambulancia más, por lo menos, de día, ¿cierto?, para reforzar ya las ambulancias que están en turno. Siempre se sabe por parte de la comunidad que hubo una necesidad de tener más vehículos de traslado de urgencia y la camioneta que viene a fortalecer todo lo que son los traslados también de pacientes, de funcionarios, de equipamiento, ¿cierto?, que realiza el hospital a través de este tipo de vehículos. Con estos nuevos móviles para el hospital de la capital de Mayeco se fortalecerá el parque automotriz para el principal recinto de salud de la provincia de Mayeco, finalizó el director del hospital de Angol, René Lopetegui.